¡Hey, hey! Hola a todos y bienvenidos en mi canal de Lini Pop. Yo soy Lini y hoy voy a hablar del tema de Beatriz. Spoilers y teoría. Les recuerdo que por ahora terminó Bia y si va a haber Beatriz puede ser que pase esto. Esto es un video para hablar juntos de este tema, de lo que podría pasar si va a estar Beatriz. Si no, sabemos cómo termina la historia con Bia 2. Y bueno, si quieres saber esos spoilers y teoría, ¡empezamos! ¡Vamos! Bia se hace el color del cabello rubio. Si van a hacer la tercera temporada, Bia va a tener un cambio de look que vamos a ver. Con la tercera temporada, con el inicio de la serie y siguiendo, también va a cambiar el look de los vestidos. Pasamos a que Bia va a vivir en Brasil por un tiempo. Después de saber el secreto, se va con su familia en Brasil. También puede ser. Y Bia, por un tiempo, hace videollamada con Manuel. Pero es por poco tiempo porque Bia va a volver en Argentina y a vivir de nuevo allá. Y también, especialmente por Manuel. Y Bia va a volver a la residencia y al nuevo lugar porque el fandom no se sabe. Después de un tiempo, Bia va a hacer vacaciones, esta vez en Brasil, con su hermana y su familia. Porque allí va a quedar con sorpresas. Donde va a pasar por las playas y los lugares de Brasil. Pero una sorpresa es que Manuel la va a seguir en Brasil con sorpresa y queda muy feliz. No se va a esperar esto Bia. Y van a seguir juntos la vacación. Y después van a volver en Argentina. Porque también va a estar una competencia de diseño. Que Bia participará y va a hacer esta competencia, ese desafío con otras personas que saben hacer diseños. Si va a estar esta competencia, ¿quién ganará? Y después llegan nuevos personajes. Obviamente, si va a estar una nueva temporada, seguramente van a llegar nuevos personajes. Y vamos a ver el elenco que sabemos con otras personas también. Que van a hacer una historia mejor. Y seguimos que van también a tener nuevos videoclips. Con nuevas escenas. Esperamos que va a estar. Con nuevas luces, nuevos colores. El mundo de Bia, si va a tener la tercera temporada, podemos entender muchas otras cosas de la historia. Y después salen, obviamente, otros famosos y otros invitados especiales. Como vimos en las dos temporadas. Que vimos a Kevcho, Delfi, Gasmín y Sebastián Villalobos. Y en la nueva temporada, pueden estar nuevos. Y esta vez, Celeste se va a volver mala y va a ir en likes. Porque si no pasó en la segunda temporada, puede ser que en la tercera temporada de la primera parte, puede pasar esto. Pero obviamente después, Celeste es buena y va a volver buena. Y por sus amigas, también lo hace. Y pasamos. Bixi va a cambiar el look. Puede ser de otro color. Y vamos a ver este cambio también gracias a Luan. Y va a tener, quién sabe, el cabello largo. O el cabello así, con un color diferente. Lo podemos descubrir si va a estar Beatriz. Beatriz, al final, por ahora, por este vídeo. Obviamente, si va a estar una nueva temporada, van a tener nuevas canciones. Donde cantará el elenco. Y obviamente, los nuevos personajes. Bueno, esto es todo por este vídeo. Les recuerdo que si va a estar en la serie, vamos a ver qué va a pasar. Esto fue Spoilers, Rumores y Teorías sobre Beatriz. Nos vemos al próximo vídeo. Chao.